Llegamos a esta sección de imágenes en medicina que siempre nos gusta mostrarles imágenes que la verdad a veces son bien sorprendentes. Súper difíciles porque de repente ves unas cosas que ya ni me acuerdo. Oye, de repente nos las ponen aquí nosotros, ¿qué es esto? A ver, miren esta lengua, por ejemplo. ¿Qué tal? Se enojó. Se enojó, es una lengua con textura de fresa que se presenta en escarlatina. Escarlatina, una enfermedad exantemática que es súper frecuente y más en los niños y que suele confundirse con cualquiera de estas como sarampión, la quinta enfermedad, todas estas. Y esta es característica, yo iba a decir patognomónica, porque es una palabra que utilizamos mucho los médicos para decir que es específica. Específica. A ver, vamos a ver la siguiente, por favor. La siguiente imagen es... Wow. Miren, esta es una placa simple de abdomen, que es una radiografía del abdomen, en donde, Julie, explícale qué vemos ahí. Yo lo que les quiero explicar es que se ven estos niveles. Es muy importante que se ve, sí, como si fuera, acuérdense que en la radiografía lo que básicamente podemos ver es aire o sólido. Y se ve específicamente como tenemos este tipo de niveles hidroaéreos. Es decir, está paralizado el intestino y entonces no se está moviendo y por eso se ve como diferentes vasitos a diferentes niveles con distensión del intestino delgado que normalmente no se ve. Se podría decir que puede ser una obstrucción intestinal. Oclosión intestinal. Miren este paciente cómo tiene todo el sistema venoso, bueno, primero está todo hinchado del brazo y el sistema nervioso muy injurgitado. Esa es la palabra, mire, es una buena palabra médica. Sí, igual. Injurgitado. Injurgitado quiere decir que las venas están muy llenas. Es un síndrome de vena cava superior. La vena cava superior es una sangre, es una vena en donde se concentra toda la sangre que viene de la parte alta del cuerpo y va hacia el corazón. Si esta la comprimen, se hace tráfico para atrás, está impresionante. Sí, está impresionante. Por favor, no hay que fumar porque el tabaquismo puede condicionar muchos de estos síndromes. Ok. Y este, ¿a que nadie se le ocurriría? No, bueno, ni a mí. Este es un quiste que está en la parte posterior del sistema nervioso central y curiosamente nunca lo pensarían, pero se llama un quiste hidratídico. Esta es una enfermedad infecciosa, es un parásito que viene de la materia fecal de animales que se llama un equinococo. Y muchas veces cuando están de este tamaño debe haber habido síntomas neurológicos horribles, seguro. Pero fuertísimo. Porque normalmente te da síntomas en el hígado o en los pulmones. A veces se drena el quiste o se mata con antiparasitarios, pero este yo creo que... Sí, para que les quede claro es toda la parte blanca que se ve. Esa bola. Esa bola blanca. Exacto. Que está súper concentrada. Y perfectamente delimitada. Vamos a ver el que sigue. Este está más de tu área, Julie. Aquí es una placenta y realmente la placenta es un órgano que solamente se forma cuando estamos embarazadas. La placenta pesa aproximadamente unos 350 gramos y es en donde puede recibir el intercambio el bebé. ¿El intercambio de qué de Navidad? El intercambio no, de nutrientes, de oxigenación, etcétera. Pero déjenme decirles, a partir de aquí sale el cordón umbilical. ¿Y qué crees, Pepe? Ya hay muchísimas personas que están comiéndose la placenta. ¿Para? Así es. Pues no está nada documentado, pero se dice que como es un órgano que está con bastante intercambio y en donde se dan todas tus defensas, pues hay alguna probabilidad de que se puedan estar tomando las defensas de la mamá. Si Julie los invita a comer y les hace una ensalada de placenta, les recomiendo que mejor ahí sí pueden comer comida chatarra en otro lado. Es que no se ve nada padre, Julie. Y hablando de algo que no se ve padre, miren estas lesiones en la piel. Esto se llama psoriasis, con P, psoriasis. La psoriasis es una enfermedad de la piel que parece que tiene una complejidad, a lo mejor autoinmune por un lado, o propiamente nada más de la piel, pero los pacientes sufren mucho con psoriasis. Hijo el imperio muchísimo. La psoriasis se da en los pliegues y esta persona la tiene en toda la espalda. No, en la cabeza, está súper característica por hacer estas placas y normalmente se relaciona con el estrés de las personas. Y tiene que ver también a veces con artritis. Hay muchísimos tratamientos para la psoriasis y para esto tienes que ir a ver a un dermatólogo. Pues ahí les dejamos estas imágenes en medicina. Así es. Me gusta esta sección, ¿no? A mí también. Pues vamos a ver qué sigue. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión.